No me andes con la campana, que yo soy el campanero Oye, no me andes con la campana, que yo soy el campanero Bueno, se puede bailar, ¿no? Se permite bailar Franco, Tacha, Tejera, los vigentes Oye, la rupa buena para Guaracha Baila, 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 baila Oye, pin, pin, caigo, Berlín Pon, pon, caigo, Japón La rumba se puso buena aquí en Panamá Vamos a gozar Campanero, campanero, campanero Campanero, campanero El hierro es el pulso, el corazón del ritmo Pa' que lo bailes Campanero, campanero Eh, pa' Guaracha Campanero, campanero Guaracha Campanero, campanero Campanero, campanero Eh, para que bailes Oye, que para que goces Esta noche aquí en Mayeste La bulla se puso rico pa' Guaracha Campanero, campanero Yo te lo dije que yo venía Campanero, campanero Campanero, campanero Que no me andes con la campana Que no me andes con la campana Yo soy el campanero El que te pone a gozar Campanero, campanero Campanero, campanero Es la mayor alma Campanero, campanero Campanero, campanero Campanero, campanero Campanero Campanero, 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 campanero, campanero Campanero, Campanantín, firma. Eh, pa' guaracha, eh, pa' guaracha, eh, pa' guaracha. Anacobero, mi guayamba, te invita José Manuel. Campanero, Campanantín, firma. Oye, que la rumba buena. Campanero, Campanantín, firma. Con la campana del timbal y la del botocero. En unión armoniza, en la acorde mayora. Baila, 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 rumba buena pa' guaracha. Campanero, Campanantín, firma. Ahí nomás. Qué rico. Mr. Franco, llegué a Panamá. Eh, baila, oye, vamos, huela, huela. Campanero, Campanantín, firma. Cuando yo suelto mi bocón y agarro la campana. A piti con, piti con, piti con, piti con, bom, bom, piti con. Campana, Mariana. Campanero, Campanantín, firma. Amayor, al cará complain. Campanero, Campanantín, firma. Ana, cobero, Ana, cobero, mi guayapa. Ana, cobero, Rafael Vieira. Oye, a huamá. Campanero, Campanantín, firma. Campanero, Campanantín, firma. Campanero, Campanantín, firma. Elía torrero me dijo a mí. Quédese quieto, maestro Que yo le prometo que a Panamá Usted va a llegar Campanero, campanero Muchas gracias, mi hermano Campanero, campanero Llevele, busca manigua Che, che, le busca manigua Cosa buena, pa' que goce el rumbero bueno Pa' que goce la mayoral Campanero, campanero La moña dice Campanero, campanero Se soltaron los caballos Esta es la salsa De Nueva York La que usted esperaba Campanero, campanero Hey, rumbero, yo te invito a Guaracha Campanero, campanero 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.